Ya me olvidé de tu nombre Ya me olvidé de tu caminar Tú no sabes qué querer Tan cansado de esperar Que me olvidé de tu nombre Que me olvidé de tu forma de hablar Ahora que me va bien, que me viste bien Ya no puedes darle la vuelta atrás Bebé, lo que pasó, pasó, pasó Ay, yo por ti pasé tanto tiempo mal Que hasta lo bueno se me olvidó Bebé, lo que pasó, pasó, pasó Este color de siempre viviendo tragos Mientras tú estás recordándonos Oye Ma, fui tu saco de boxeo Salí a pelearlo todo cuando todo estaba feo Voy a abrazarte fuerte mientras finjo que te creo Voy a perderlo todo por la culpa y el deseo Esta noche pido un trago y a lo que pasó, pasó Yo quería todo contigo pero bueno no se vio Algo aquí se nos murió, se paró y después adiós Dijo que no era interés pero nos quería los dos Hoy se va, cree que le conviene Pero cuando llueve el recuerdo vuelve y no hay vuelta atrás Soledad, que me va y me viene Pero cuando duerme su mente vuelve a la realidad Bebé, lo que pasó, pasó, pasó Ay, yo por ti pasé tanto tiempo mal Que hasta lo bueno se me olvidó Bebé, lo que pasó, pasó, pasó Estoy con lo de siempre viviendo tragos Mientras tú estás recordándonos Oye, yo no tengo tiempo para tonterías Ni pa' estar pensando en los problemas contigo Hace un tiempo que me veo mejor La vida que me toca me la vivo Sorry, solo, ahora, brillo Hay dinero en los bolsillos Baby, haciéndote canciones, yo ya me hice millo Y ahora me lo estoy gastando con los del corillo Hoy se va, cree que le conviene Pero cuando llueve el recuerdo vuelve y no hay vuelta atrás Soledad, que me va y me viene Pero cuando duerme su mente vuelve a la realidad Pero qué pasó, pasó, pasó Ay, yo por ti pasé tanto tiempo mal Que hasta lo bueno se me olvidó Bebé, lo que pasó, pasó, pasó Este color de siempre viviendo tragos Mientras tú estás recordándonos Oye, eh Yo por ti pasé tanto tiempo mal ¡Gracias! Yo por ti pasé tanto tiempo mal Gracias.